muy buenas a todos y bienvenidos a un episodio de black myth wukong episodio número 13 y bueno como recordaréis en el anterior capítulo seguimos avanzando por esta zona nevada y entramos una especie de zona bastante más abierta en la que pues nos encontramos aún a un bosque que parecía más débil la verdad es que engaño y me lo puso un poco complicado pero bueno finalmente lo superamos y vamos a seguir explorando toda esta zona grande porque sé que aquí debajo como un río y se puede ir así que hicimos esta zona de aquí arriba ahora vamos a ir a explorar la zona de abajo qué el problema es que no sé por dónde ir uy ahí hay algo tío y ahí ya lo veo el problema es que no sé cómo ir si me tiro de aquí qué pasa si bajamos por aquí hay un tío y aquí hay un tío justo no me he matado pues mira a ver esto ya me los había encontrado yo qué nombre cuidado 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 me mata, me mato, no sé qué me ha hecho ahí tío, me ha quitado una de vida está fuerte el pájaro, está fuerte fuerte el pajarito, podría haber usado al a mi amigo tío, al zorrillo de fuego para cargarme a ese, pero bueno no pasa nada, volvemos, he bajado por aquí no? más o menos debe ser, parece que creo que sí está bien que podamos pero es que mira, mira me ha dado venga se acabó, una mierda menos hace falta ir más a saco y ya está tío, bueno es una nueva invocación de ataque que puedo hacer, laori cuervo, no sé si este está tan chido como algunos que he pillado, pero la verdad es que hay un montón ya está por aquí, a ver qué hace no me he enterado de nada, bueno es igual, me quedo con lo que estoy vamos a ir ahora río abajo y a ver qué encontramos por aquí porque claro, al final, sé que me quedan cosas por ver primero a esta venga venga ¿qué hago por aquí? nada y en el río hay algo uy, ahí hay fuego importante voy a curarme uy, para muy mal ahora cuidado, cuidado rana que envenena, hacía tiempo que no me encontré una rana hay otra bueno, antes de este aquí anda es eso bueno pues son 1.200 vale pues aquí hay algo la trampa cuidado se puede ir aquí por ahí hay algo tío pero bueno también aquí arriba es que claro no sé tantas cosas que yo no sé por dónde ir realmente es por ahí vale antes de ir aquí voy a mirar todo este camino si me he dejado algo ya veis porque esto no lo había mirado vale murciélago ¿hay algo? escucho a alguien este era el que estaba colgado creo que sí ya ya hemos vuelto al mismo sitio ¿no? vale, genial bien, pues por aquí hay un camino creo que también arriba había otro que tengo que hacer pero bueno como como he encontrado esto voy a ir primero aquí luego voy a seguir siempre puedo volver vamos primero a ver que hay ahí abajo y ya está la verdad es lo que digo que es realmente el juego es lineal pero da esa falsa sensación de que es más abierto el juego ¿vale? vale vale, pues hay que ir bajando por aquí vale, pues hay que ir bajando por aquí parece hostia uy, qué mal rollo vamos a ver a ver aquí que hay un mega buda sin más guau 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 y esto pero no lo entiendo esto se puede ir aquí se puede ir aquí ahora que me han dado este punto aquí no acabo de entenderlo esto vale entonces este es uno de los uno de los puntos uno de los puntos que vi es que no me ubico eh a ver por aquí es por donde caímos por aquí es por donde caímos esto es lo que yo no mire creo bien ajá mira que hay aquí otro jefecito otra de las ranas eh vamos a ver 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 ya los que tienen esta lengua me joden o me ha pillado, ha sido engullido tío por Langley Guglang esto no tío, no me quita mucha vida venga, ahí no me pilla vamos otra vez, qué pesadito tío ah va, ahora muy picuísimo acaba la canción, justo cuando me lo he cargado materiales renacuajo bien vamos a ver qué hay por aquí genial aquí hay algo veis eso que yo quería ver ay, no me acordaba aquí bien nuevo camino, ¿no? no no, esto ya está, vamos uy, qué susto me he dado vale, vamos a mirar aquí vamos a punto de subir una chispa mira, qué hay estos venga venga ni tan mal es enorme tíos a ver vamos a subir vamos a subir qué podríamos subir la defensa ah, que vale dos cada una de estas pues entonces no entonces no lo quiero velocidad de carga venga va vámonos por aquí vale bien perfecto loto de jade seguimos volaría que hubiera alguna poción que a lo mejor hay y no lo sé que te pudieras subir la vida hay la magia ah, mira se lo ha llevado voy a pasar de ella perfectamente y un montón de estas de lotos de jade tío que como que me irá bien a ver dónde estamos aquí hostia quizás momento de avisar a mi amiguito se ha despertado bueno ahora hay una columna que me molesta no pasa nada bien ah, muérete un rato un rato bien algo por aquí ¿quién habla? necesito un fuego ¿dónde? pero ¿quién habla? este necesita un fuego y como le doy un fuego vamos a acabar con este pavo ah, vale ok lo tenemos vamos voy a hablar con él. necesito un fuego, vale, como lo hago? ahí hay fuego amigo. ahora estarán todos aquí, claro. ahora no están. ahora sí, es bueno. no dije, sí. no dije, no dije, no dije, sí. es bueno, ya me he entrenado. sí. Venga. Voy. Voy a la trampita. Está igual. La sábia. ¡Este es peor! ¡Este es un jefe! Vamos a convertirlo. Voy, voy, voy. ¡Qué me hace! ¡Qué me hace! ¡Qué me hace! ¡Qué me hace! No veo Maravillosa la cámara Vamos a hacer una pelea justa ¿Qué os parece, chicos? Muy bien Ah, yo quiero fijarlo ahí Joder Buah ¿Pero por qué no le doy a él? Vale 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 Nada de locos Y no largo nada, tío ¿Pero qué hace ese ataque? Si no hace nada Es una mierda ese ataque Hay que moverse Muy fuerte este tío Qué pesadilla, tío Qué puta pesadilla de bicho Venga, hombre No, no, es que es durísimo, tío Mucha vida Pues me lo muy bien Olé, olé Bien Moriros Capa No sé qué Ah, una capa para el tío ese Yo creo que es una capa para el hombre ese Vamos a dársela Por aquí hay caminos Es que es enorme esta zona ya Pero No me deja hablar con él, tío Si me convierto Yo no veo cómo le puedo hacer un fuego a este tío Vale, pues ya he mirado cómo se hace esto Porque la verdad está un poco perdido Pero lo bueno es que lo he descubierto Y además me sirve para cosas que yo también tenía dudas Por ejemplo Lo que tenemos que hacer es Con esa nueva acción que nos dejaron Que es hacernos un aro de fuego Que nos En teoría parece que nos defiende Hay que hacerlo Pero para eso hay que hacerlo desde aquí Que yo no tenía ni idea de esto Es establecer conjuros Aquí puedo cambiarlo Por este Vale Ya mira bien Porque así también lo pruebo Vale Entonces Vamos a donde está el amigo Y ahora en teoría Si esto va bien así Ya tiene fuego Habría muerto de no ser por usted Se acabó el frío Pobre hombre, ¿no? Aquí bañado en nieve Bueno, ¿puedo hablar con él? Tanto aquí sandía sabe cientos de años Y que un solo bocado prolonga la vida Pero cuando el frío cae a los huesos Me sería imposible encontrar una Sin sus poderosos conjuros Bajo el acantilado Vale Vale Venga Vale Pues ya está Lo que pasa que Yo quiero ponerme la otra A mí no me gusta Para mí es muy buena La de poder bloquear Vale Bueno, ahora Por aquí deberíamos poder ir ¿No? Vale Ah, mira Otro árbol Bien Por esto debe ser el Camino El otro camino A ver Que hay ahí Estos son muy fuertes Así que si me lo puedo cargar Cojonudo Bueno, lo bueno es que da seda este Joder Tío En serio Esa día de tíos De verdad A ver Voy a subir por aquí Y a ver ¿Qué hay? ¿Va por aquí? Es que hay muchos caminos Tío ¿Qué cojones? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Cofecito, hombre Hay que aprovecharlo Vale Vale Vale, bien Ya he encontrado algo Venga Una puerta Quiero pensar Que me llevará a algún sitio Es que la verdad Es que es enorme esto ¡Condo! Mira No menos No menos Ah Venga, se acabó Está lleno Está lleno de peña Todo el juego Es que son muy sencillos Pero muy pesados Entonces Joder Vale Aquí hay uno de estos ¿Qué pollas es esto? ¿Es un jefe? Buah Va Que se cae Y casi lo tiro En la delce de distancia Aparato el cabronazo No es un jefe Tío Hola No quiero que me marees Tío Oh, esto loco Es que me da Me da siempre Ahí hay algo En serio Tío En serio Toma Perdo Alá Aparece Ya Ya ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Cuidado Cuidado Adiós amigo Alá La mierda Menos Para una de voluntad Que no veas Pedazo de bicho Vale Aquí había un cofre No me olvide Vale Pues Seguimos A ver Otro arbolito De estos Miraré por aquí Enciana Enciana Ahí ¿Qué hay? Ahí hay algo Ay Dios ¿Qué es esto? Mira un cofre Vale Un punto de guardado Vamos primero Un punto de guardado Y luego miro esto Eso Te da muy mala espina ¿Dónde está? Por cierto ¿Dónde está El punto de guardado Ya lo he visto Míralo Necesito guardar Poder con Kratos ¿No? Supongo que este Luego ya nos saldrá ¿No? Me va a dar Venga hombre Muérete Vale Bien Vamos a descansar No sé si volverá a salir Pero necesito descansar Lo tengo clarísimo Vale Hostia Pues esta zona Es una pasada Vamos a ver ¿Qué era eso? De ahí Y aquí habrá algo Porque todos van Hacia el mismo lado Pero antes Voy a mirar eso De ahí Por aquí ¿No? ¿Puedo evitarlo A este? Voy a mirar Si puedo Sal De él No lo sé Mira lo está aquí ¿Puedo ser un jefe o algo? Que voy a ser Es como otra cosa muerta Tío Como la serpiente Esa que encontramos Y por cierto Al cerdito Ya no lo he visto más ¿Qué es esto? Ah Mierda El espíritu Capitán Ilusión Del vacío Es uno de esos capitanes De los cuatro Que tenía que hacer Dos ya los tenía Me faltaban cuatro Me faltaban dos Pues esto era uno Pero no era un bus Mira cojonudo Y hay algo Joder pues Fantástico Vale Aquí Este está Protegiendo algo Bueno, 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 bueno Bueno La mierda Que me está disparando algo Míralo Ay que lo parió Si me va a matar Vamos a pillarlo Pues me falta uno Para salvar al tío ese De la Que estaba en la celda Tío Que aún me acuerdo Pero hace ya Parece que hace Veinte años De esto Vamos por aquí otra vez Para pasarle esto Pues si no tengo Por qué pelear Ahora irá ahí Pero voy a descansar Total Como lo tengo al lado Pues oye Eso que me llevo ¿Sabes? Descansamos Y vamos allá Pues aquí debe haber Alguna cosa guapa Tanto señalando Al mismo lado Buah Hay un montón Tío Parece que hay más gente De esta ¿Qué pasa? ¿Qué hay ahí? Ah Hostia no Esos no tío Los del viento no Voy a poner el primero Cómo el tío del viento Pesado que es tío De verdad De verdad Vale pues No puedo No puedo No puedo pelar con él Porque voy lento Ahora de golpe Deciden que voy lento Va Ahora tú Desgraciado Que pesadilla de gente Que pesadilla de gente Te lo juro Que pesadilla Pero ahí hay algo Por fin Por fin hemos llegado Por lo mejor Donde tengo que ir Uy No me acordaba Y hay otro Voy a cargármelo Primero Antes de ir ahí Vamos a explorar Un poco Aquí que habrá Se ha activado Antes Debe haber Bueno Que siempre Siempre hay varios caminos Para llegar Mira que me ha dado tiempo De que se fue Hostia Otro de estos No tío No tío En serio Otro 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 Yo todo de oro Con pinchos Pues mira Hay cosas que valen la pena Y no solo eso Sino que me da Dos chispas Tío Bien Si me ha dado dos Vamos a hacer Hacer esto Defensa Hay un cofre Joder Núcleos mentales Que también va muy bien Vamos a mirar Que hay por aquí Antes de ir a la zona Final Es tan grande Esto tío Que Es grande De cojones Es que todo lleva Al mismo lado Tío Vamos a pasar De ellos Si puedo A ver A ver Es increíble Es increíble este Tío Vale Vale Pues yo no veo nada más Tío Lo he mirado todo Ya creo Voy a ir allí Y a ver Y a ver que hay Lo que pasa Que joder Tendría que descansar Bueno voy a mirar A ver si arriba Donde tenemos que ir Voy a mirar Si Si hay algún punto De guardado Pero parecía Que ese era El camino principal Estamos haciendo Hoy un día Bastante Otro día De bastante Exploración Es que Es que es tan grande Esto tío Es que te pierdes Aquí Pierdes Completamente Aquí Bueno vamos allá Va A ver A ver que hay Tío Siempre puedo Tengo ahí un punto De descanso Siempre puedo volver Allá arriba Tío Digo que allá arriba Hay algo Es que siempre Me encuentro Con las Quiero ir Pero es que Me encuentro cosas Mira aquí Hay Un poco de voluntad A llenar la calabaza ¿Y aquí qué? No hay aquí ya nada Vale Venga pues vamos Va A ver que hay aquí Bueno No sé lo que hay Pero Tiene muy mala pinta Nada Buah Se viene Ejefardo Aquí Es que no tengo Vida Vida Buah ¿Qué es esto? Ah Míralo Pues aquí está El que falta La de calpa Pero ¿qué hago Con este tío? No 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 Me Serpiente Lo He Hacido Tengo Lo 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 que divertido tú y 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 a ver si aguanto ahora ahora a que lo tenemos bien espectacular qué pasa amigo ajá bien tenemos las cuatro de los capitanes ya tenemos a los cuatro capitanes he venido ahí sin nada ya sin poder hacer nada y me lo he pasado a la primera no era tan complicado pero cuando te dan los golpes esos de la sangre eran duros 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 vale pues tenemos 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 lo que buscaba los emblemas de los capitanes voy a mirar antes de cerrar si por aquí hay algo el capítulo de hoy al final hemos conseguido llegar a veces se esconden cosillas y de hecho habrá seguro en este nivel en esta en esta zona cosas escondidas secretas porque sobre todo por ejemplo ya he visto la había dos zonas eran muy raras que había algunas estatuas y la zona se la pago la grande en la que no había nada no se podía interactuar con nada me sorprende mucho si se les ha colado por aquí puedo mirar lo que hay luego no pero quiero ver ostia espero que me den un punto de guardado a ver a ver hacen todo este espacio grande donde las texturas de ahí está jodido es que es muy muy ambicioso este juego tiene a veces caídas pero tampoco tampoco quiero ser tan crítico porque no quiero serlo de hecho porque es un juegazo está muy bien hecho no claro que me jodes eso eh y ahora hay un punto de guardado tío nuevo templo del trueno bien creo que haya vale joder ahora sí vale bien hay donde guardar pues parece que se nos viene otra nueva zona enorme y además me falta ahora darle al capitán ese la la los emblemas de los para salvarle pero voy a hacerlo ya en el próximo episodio así que nada muchas gracias por acompañarme en este tan intenso y nos vemos muy pronto adiós